¿Qué tal? Muy buenos días. 3 de diciembre. Hoy se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una jornada en la que las Naciones Unidas nos hablan de la necesidad de fomentar el liderazgo de estas personas para un futuro más inclusivo y sostenible. El liderazgo de las personas con discapacidad queda plasmado en el lema del Movimiento Mundial por los Derechos de las Personas con Discapacidad, nada sobre nosotros sin nosotros. En él se condensa los principios de participación, representación e inclusión. Este lema pone de relieve además la importancia de que las personas con discapacidad sean protagonistas en la toma de decisiones sobre sus vidas. Nuestra ciudad aborda esta efemérides con el desarrollo de un programa de actividades que ha contado con la colaboración del Consejo de Discapacidad. Lo impulsa el Ayuntamiento de Andújar. Hemos hablado con el concejal de Bienestar, Familia e Inclusión Social, Manuel González, que nos relataba las actividades que se van a desarrollar empezando por hoy mismo. Jornada en la que se va a dar lectura a un manifiesto y se va a contar además con la presencia del actor Roberto Chinchilla de la película Campeones, Manuel González. Pone en valor el sacrificio y luego la humildad que tiene y el afán de superación y que quede patente que las personas que tienen discapacidad, pues todos somos iguales y todo el mundo está capacitado para realizar cualquier tipo de tarea. Un deportista relacionado con deporte inclusivo juega concretamente al baloncesto y por eso de ahí vamos a realizar a las 4 de la tarde ese mismo día, una masterclass de baloncesto y posteriormente pues también realizaremos a las 5 de la tarde, a las 17 horas, como se suele decir una pachanguilla entre el club de baloncesto Jaén Paraíso Interior de Apronsi y a la misma vez pues también agradecer al club de baloncesto Andújar Escalo Hicti pues con la aportación que ellos han hecho también para poder trasladar al equipo de baloncesto y jugar ese partidillo al que se refería el concejal. Luego los vamos a escuchar íntegramente todo lo que nos ha contado al respecto de una jornada que previo a la intervención de Roberto Chinchilla pues vamos a conocer el manifiesto y bueno aquellas cosas que tenemos que saber de cara a la conmemoración de esta efemérides. Conviene recordar que entre otras muchas cosas es reciente la acción impulsada por el Gobierno Central que a través del Congreso de los Diputados aprobó la reforma del artículo 49 de la Constitución Española que hablaba de disminuidos físicos sensoriales y psíquicos sustituyendo el término disminuido por la expresión persona con discapacidad. Por cierto que también se debería ir sustituyendo la palabra minusválidos de muchos de los aparcamientos de nuestras ciudades empezando por Andújar ni son personas disminuidas ni menos válidas son personas con discapacidad. Aprovechamos la presencia del concejal del área de bienestar para saber más acerca de otro asunto del albergue municipal para temporeros que ya está operativo desde el pasado día 25 para atender justamente de cara a la campaña de recolección de la aceituna. Insisto que el dispositivo que tenemos es más que potente y si es cierto que la dimensión o la capacidad de la gente que recibe a Andújar con motivo de la campaña de temporeros aquí en Andújar no hay no hay mucha no hay mucho volumen de personas migrantes que se desplacen hacia nuestra localidad pero si es cierto que entendemos que el dispositivo es correcto y el albergue tiene que estar abierto en colaboración con la Junta de Andalucía y la red de albergues a nivel provincial. Luego escucharemos al concejal. Por cierto y hablando de temporeros y de la recolección de la aceituna nuestra provincia pone en marcha una iniciativa para prevenir el cáncer de piel durante esta campaña de recolección. Entre otras entidades la Asociación Española contra el Cáncer y la Junta de Andalucía ponen en marcha esta iniciativa. La delegada de Salud Elena González ha puesto especial interés en destacar que la fotoprotección solar es una parte esencial para mantener una buena salud y prevenir enfermedades graves. Por otro lado la delegada de Agricultura Soledad Anda ha puesto cifras a sus palabras para destacar que la provincia de Jaén concentra la mayor superficie de cultivo del olivar del mundo con más de 30.000 trabajadores que participan entre los meses de noviembre a febrero con más de 5 horas de exposición al sol. Hay que tomarse en serio precisamente esta necesidad de protección. Más asuntos de los que hablaremos. Orográficamente hablando Andújar y Valencia tienen cierta similitud y asegura el geólogo José Manuel Marín es algo a tener en cuenta para mantener limpios nuestros arroyos y ríos y evitar inundaciones. El riesgo de inundaciones fue a pleno de la última sesión de nuestros corporativos locales a instancia de la coalición Izquierda Unida Podemos que presentó una moción en la que ponía la atención en los riesgos de inundaciones en barrios cercanos a arroyos que bajan de la sierra. Y fue a través de una moción que previo al pleno expuso a los medios de comunicación el geólogo Marín Señán. Aquí en Andújar obviamente no estamos en el mar pero tenemos una sierra a espaldas una sierra que tiene una altura media en torno a 600 metros de ella parte en barrancos que ahora después mencionaré que discurren por una llanura y desemboca en el Guadalquivir con un Guadalquivir muy peculiar porque en las últimas décadas se está viendo que su nivel base está subiendo Es algo parecido como si en Valencia el nivel del mar subiera, las aguas evacuarían peor. Aquí en Andújar pues en la medida en la que el nivel base del río sube, las aguas de los barrancos evacuarán peor. En el pleno esta moción era defendida por su portavoz Juan Francisco Cazalilla a quien contestaba el concejal de Medio Ambiente Emilio Rodríguez. Es decir que claro que nos preocupa la avenida y las inundaciones pero creo que esta moción lo único que hace es un llamamiento a la alarma social cuando realmente ni usted ni el anterior equipo de gobierno desarrollaron ninguna medida de prevención contra este tipo de problemas. Discusiones y un largo debate para finalmente sacar adelante esta moción que fue aprobada por todas las formaciones políticas a excepción de Vox que se abstuvo. Con la aprobación los acuerdos incluyen solicitar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir un estudio de avenidas para periodos de retorno de 10, 100 y 400 años y una vez conocido el estudio informar a los usuarios de viviendas que queden dentro de las zonas inundables de la situación en la que se encuentran sus viviendas situadas en las cercanías de los arroyos. Luego le vamos a contar más detalles al respecto también de este asunto. Nos marchamos con dos apuntes de agenda. Tenemos una convocatoria de rueda de prensa de Vox no ha trascendido la temática que quiere abordar con los medios de comunicación y luego en torno al día de la discapacidad recuerden que tenemos la lectura del manifiesto y la presencia de Roberto Chinchilla y si quieren saber todos los detalles échenle un vistazo a nuestro Facebook que está el programa íntegramente completito para que tengan todas las actividades de hoy y las que tenemos a lo largo de la semana. Gracias, que tengan un buen día. Hasta luego. Radio Andalucía Profesionales al servicio de la información.